Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, 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 no son como yo pensaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, 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 no son como yo pensaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!